En estos últimos días han estado saliendo bastantes nuevos trailers, adelantos, avances de Sonic 3 la película Y eso es algo bueno, no, si no, creo que si Y es que a ver, se me hace bastante curioso que literalmente hace un par de meses, incluso semanas No se había dicho absolutamente nada acerca de Sonic 3 la película No había ninguna especie de, bueno, de nuevo trailer y tal Y ahora resulta que se han estado estrenando varios trailers nuevos De hecho ya van varios que se van estrenando Supuestamente íbamos a tener un trailer final Pero al parecer esto no fue del todo cierto Porque ya hemos tenido nuevos, nuevos trailers Y de hecho creo que conforme van pasando los días Esto va surgiendo más y más Pero el problema de todo esto es que llega, bueno, cierto punto En el que literalmente de tanto que nos han mostrado Empiezan a mostrar spoilers oficiales Literalmente ya sabemos que Super Sonic y Super Shadow van a aparecer en la batalla final Ya sabemos muchísimas cosas por los adelantos que nos han mostrado Y lo bueno de todo es que todo esto es oficial No es como que llegó un usuario random y nos mostró todos los spoilers así nomás No sé, creo que bueno, a opinión personal O sea, está bien que muestren adelantos y avances Pero bueno, sin tanto spoiler O sea, literalmente ya nos spoilearon la batalla final de la nueva peli O sea, creo que llega a cierto punto en el que realmente esto llega a ser un poco malo Nos están mostrando demasiado a tal punto en el que bueno, ya tenemos demasiados spoilers de esta película Personalmente yo creo que sí, está bien que lo hagan Pero bueno, no tan exagerado O sea, no al punto de mostrarnos literalmente la escena final de la peli Creo que aquí exageraron bastante Pero bueno, no hay nada que podamos hacer Son literalmente spoilers oficiales Así que nada, no podemos hacer nada al respecto Y pues nada, sin nada más que decir Simplemente quería dar mi opinión y ya está Así que nada, nos estamos viendo bastante pronto Eso creo Bye bye